Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste spain hasta saciarlos. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El Dios dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en Él, que Él ha enviado. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, un cordial y fraterno saludo de paz y bien. Bienvenidos a este encuentro nuevamente a reflexionar en torno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un momento de oración, unos cortos minutos de reflexión en torno a su palabra. El día de hoy comenzamos el mes de mayo, mes mariano por excelencia, consagrado al amparo y protección de la Santísima Virgen María, y lo hacemos con una significativa fiesta, la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, patrono universal de toda la Iglesia. Esta festividad nos permite celebrar, junto con los trabajadores, sus luchas y el esfuerzo de cada día. Una fiesta significativa, instituida por el Papa Pío XII en el año 55. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, nos remonta justamente a la reflexión del trabajo. Una muchedumbre muy grande ha estado con Jesús después de la multiplicación de los panes y desaparece de su vista. Han estado con Él y lo van a buscar insistentemente. Lo buscan en su lugar de habitación común, lo están buscando en el monte y lo encuentran en la otra orilla del lago. En ese lugar, en la otra orilla del lago, sostienen un diálogo contundente pero hermoso con Jesús el Maestro. Él lo reprende, porque lo están buscando para mirar nuevamente sus signos prodigiosos, porque quieren más signos, más milagros, más señales mágicas. Él lo reprende y los insta a buscarlo y a encontrarlo a través de esos signos con Dios. Allí, en esos signos, está Dios realmente. En el trasfondo de lo mágico y de lo portentoso está Dios. Ellos no lo han comprendido. Lo buscan para saciar su hambre. Les ha multiplicado los panes y les ha dado de comer. Y le preguntan cómo hacerlo, cómo atesorar esos tesoros celestiales. La respuesta es sólo una, creer. Y creer desmedidamente en el que ha sido enviado. El mensaje para nosotros y la cuestión del día de hoy es la misma que para la muchedumbre. es a buscarlo con fe sólida. Esa fe que nos permite buscarlo sin medida, esperar sin descanso cada día de su presencia en nosotros y en los signos más sencillos, en el despertar, en el amar a los seres que se encuentran a nuestro lado, en las personas sencillas, en el color de las flores. Allí debemos buscarlo. Ese es el mensaje de Dios el día de hoy.